Pasa la gente Del brazo de la situación Los árboles se ríen De los caprichos del tiempo Este y oeste Se pierden en contradicción Por un sano aguacero Que salvará mis cultivos La felicidad tocará la puerta Y tú tienes que aprender A reconocerla Son esos momentos los que te dan la luz No dejes que la vida te pierda La felicidad tocará la puerta Y tú tienes que aprender A reconocerla Son esos momentos los que te dan la luz No dejes que la vida te pierda No dejes que la vida te pierda Suelo transitar por la llovizna retando al sol Sobre una calle lenta que abre sus piernas Humedeciendo el olor Un canto humano Ha desarmado las cadenas Y mi palabra blanca te enseñará Que soy gente buena Suéltale las manos a la cabeza y ven Vamos a bailar en la telaraña Es inteligente convocar al bien Para subir la montaña Suéltale las manos a la cabeza y ven Vamos a bailar en la telaraña Es inteligente convocar al bien Para subir la montaña Lobos cruzando la calma de luna Llegarán de lejos Compartiremos la carne más dura El agua y el fuego La felicidad tocará la puerta Y tú tienes que aprender a reconocerla Son esos momentos los que te dan la luz No dejes que la vida te pierda Suéltale las manos a la cabeza y ven Vamos a bailar en la telaraña Es inteligente convocar al bien Para subir la montaña Para subir la montaña Y tú tienes que mee Mira y tú los que te y no tienes Y tú tienes que poner la beba